Pero cuando ella se va Yo sé que mañana regresa Con su novio ya no quiere estar Conmigo se quiere desvelar Pero cuando ella se va Yo sé que mañana regresa Con su novio ya no quiere estar Conmigo se quiere desvelar Ella se va, vuelve mamá No puede quedarse pero conmigo quiere estar Quiere llegar, no puede esperar A las dos y nos vamos a matar Yo le digo voy a venir Ella me dice voy y me vengo No me contengo pero a ella la tengo A ella la tengo En mi cama quiere despertar Se va y se empieza a desesperar No lo puede aguantar, aguantar Quiere más Pero cuando ella se va Yo sé que mañana regresa Con su novio ya no quiere estar Conmigo se quiere desvelar Pero cuando ella se va Yo sé que mañana regresa Con su novio ya no quiere estar Conmigo se quiere desvelar Loca me besa la boca, con sabor a vodka Me mira y se toca, panea mi son Botella de ron Nueva nos besamos, sentí su calor Encima de mi oso encima Se mueve muy bien Le hice lo mismo que ayer Pena por la noche segura ya es ley Pena por la noche baby ya es ley Ahora baby yo te quiero llamar Dime te paso a buscar San Carlos no vamos a escapar Baby yo sé que te va a gustar Baby yo sé que te va a gustar Ahora te quiero llamar Dime te paso a buscar San Carlos no vamos a escapar Baby yo sé que te va a gustar Pero cuando ella se va Yo sé que mañana regresa Con su novio ya no quiere estar Conmigo se quiere desvelar Pero cuando ella se va Yo sé que mañana regresa Con su novio ya no quiere estar Conmigo se quiere desvelar Yeah, 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 yeah Gracias.